¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos familia? Bienvenidos al canal y sean bienvenidos de vuelta con un nuevo vídeo Hoy nos encontramos aquí en un nuevo vídeo de nuestra serie de Surviland X Y antes de nada, vale, espero que todo se esté escuchando perfectamente porque es que me he cambiado el micrófono Y me he vuelto a poner el primer micrófono que estuve, el que yo usaba cuando grababa rap, cuando hacía música Y mucha gente me pregunta, Tito, ¿cuál es tu canal de rap? Mi canal de rap lo tenéis en mi canal, vale, entráis en mi canal Vais a los canales amigos y el primero que se llama MC Síntomas 13 o algo así, o MC Síntomas Ese es mi canal de rap, vale, o sea, todas las canciones son hechas por mí, así que podéis ir a verlas si queréis Vale, además no gano dinero con ese canal ni nada, así que no os preocupéis, no habrá ni anuncios yo creo, no lo sé Bueno, el caso es que hoy me encuentro aquí en Surviland porque quiero enseñaros lo que vendría siendo la leyenda La historia, la maravillosa historia de las casas mágicas que hay en esta temporada de Surviland Ayer encontré una, vale, lo que pasa es que cuando llegué justo a la casa, o sea, justo llegué a la casa y puse el weapon que tenemos aquí, vale Me hicieron TP, sí, me hicieron TP justo a la otra punta del mundo que mi casa real está a 5600 bloques, vale Y lo que pasó, pues eso, o sea, me hicieron TP justo cuando estaba a puntito de llegar, a puntito de entrar a coger las cosas Así que he dicho, vamos a grabarlas en vídeo porque estas son las casas que hay en Minecraft en esta temporada Estas son las casas que realmente, pues son las naturales de Minecraft, o sea, no son las que estamos acostumbrados a ver en otras temporadas Sino que es totalmente nueva, es totalmente diferente y además están súper chetadas Miradla, aquí está, esta es la maravillosa casa, vale, de la que os hablaba Esta es la casa de los sueños, aquí imagino que no habrá llegado nadie porque básicamente estamos a casi 6000 bloques de casa O sea, que espero, espero, y digo espero, que no haya venido aún nadie aquí Así que vamos a ser los primeritos en entrar en esta casa y vais a ver lo que hay dentro, vale Esta casa es súper sencilla, o sea, es súper, pues, no sé, es una casa normal, mirad Es una casa de Minecraft, vale, totalmente normal Lo que pasa que cuando entramos dentro hay un montón de cosas Mirad, hay un cofre, o sea, esto no lo he puesto yo, vale, esto aparece así, tal cual Mirad la cantidad de cofres que hay y en todos esos cofres debe de haber cosas, vale Así que voy a hacer lo siguiente, que va a ser primeramente tirar la basura, vale Voy a tirar todas las cosas que tengo, que no necesito, vale Que me valen pito, como por ejemplo todo esto Me voy a quedar con un stack de, sí, vale, voy a coger, tengo madera, vale Tengo perfectamente de todo, así que todo lo que es básicamente inútil lo voy a tirar, vale Todo lo que me sirve lo guardo y todo lo que, esto por ejemplo, lo tengo comida de sobra Vale, sí, es que he estado matando animales mientras venía este mechero Vamos a multiplicarlo, vale, vamos a arreglar el otro, perfecto Y estos palos, pues bueno, puedo coger un árbol cuando me apetezca Así que básicamente esto es todo lo que tengo en el inventario Porque vais a ver, o sea, mirad, este es mi inventario ahora, vale Vamos a empezar a ir cogiendo todo lo que hay aquí dentro Porque vais a flipar, o sea, vais a flipar la cantidad de cosas que nos vamos a llevar de aquí Porque es que estas casas son brutales, o sea, hay una cantidad de cosas para coger Mirad, voy a abrir este cofre, voy a comer, primero voy a comer Y voy a abrir este cofre, vais a flipar Mirad, espada de diamante, un libro con toque de seda que me llevo Esto me lo llevo y esto me lo llevo, la resta ni la espada de diamante Pues bueno, meh, tampoco es necesario Mira, este yunque me lo llevo también, porque es gratis Y mirad, fortuna 3, ahora más o menos vais a poder entender por qué voy tan sumamente chetado Es que mirad, mirad estos cofres, toque de seda y filo 3, o sea, con que encuentres En la temporada dos casas de estas, o sea, dos casas de estas Te has chetado por toda la serie Es que mirad, filo 3, toque de seda, fortuna 3, vale Y este libro, toque de seda, vale, dos libros de toque de seda, fortuna 3 y filo Nos llevamos tres dinamitas, ocho manzanas de oro, otro libro de filo 3 Ocho diamantes y 35 botellitas de experiencia O sea, estos son todas las cosas que hay Mira, hay una mesa de crafteo Hay de todo, había una zona de encantamientos que también me he llevado Y además, no es solo eso, sino que aquí Si yo vengo por aquí, por el lado, mirad Hay eno, vale, o sea A ver, ¿cómo se llama esto? Bala de eno, vale, lo que estaba diciendo Bala de eno, que esto, pues, te da para poder hacer pan O sea, vamos a hacer pan Porque como estoy a 6.000 bloques de mi casa No sé si voy a llegar, o sea, no sé si voy a tener comida suficiente Y obviamente, si me suicido, llegaré al spawn Sí, pero habré perdido todo Así que voy a entrar aquí Joder, con las lianas Voy a entrar aquí y voy a hacerme los panes, vale 9 balas de eno Que me van a dar para hacer, ¿cuántos panes? Vale, 27 panes Mirad, allá tengo comida, yo creo Para llegar aquí al final O sea, esta es la casa, vale Esta es la maldita casa de los sueños Y además, en estas zonas, vale Hay un montonazo de cosas Además, como veis, este es un bioma similar Al bioma en el que estamos nosotros O sea, en el que nos hemos hecho las casas y demás Y como veis, pues bueno Hay animales Hay, hay, he visto por ahí sandía o melón Como queráis llamarlo Hay muchísimo, muchísimo material Muchísimas cosas que poder conseguir Y además, es posible, vale No lo sé, o sea, no estoy seguro Porque no lo puedo decir Pero sí que es posible Que encontremos otra casita O sea, es posible Que en este bioma Podamos encontrar otra casita Va a ser complicado Pero bueno, podemos intentarlo ver A ver si conseguimos encontrar una segunda casa Porque además Como veis, ya voy chetado O sea, es que ya he llenado casi el inventario Eh, a menos esto Que no lo necesito Y las, esas de experiencia Me las podría tirar tal vez Pero bueno Como veis Estas casas, vale No tienen absolutamente Nada que ver Con las casas de Minecraft normal O sea, estas casas son Totalmente diferentes Son totalmente una chetada Porque es que ya os digo Si encuentras dos o tres casas De este tipo Te vas a inflar O sea, vas a conseguir material Y vas a conseguir cosas Complicadas de conseguir Porque los libros estos Son súper complicados de conseguir Y este bioma es la primera vez que lo veo O sea, podéis conseguir miles y miles de cosas Que son complicadas de conseguir En el Minecraft normal Por lo tanto es una chetada Esto, vale Para la gente que Que me vaya a preguntar No es un bioma nuevo de Minecraft No es un bioma cambiado No, sino que es un plugin Que tenemos en Surviland, vale Y lo que ocurre es que cambia Todos los biomas normales Mirad, esto se supone que es Sabana ¿Vale? Pues es exactamente igual que ese Que era Forest O sea, los biomas son Los de Minecraft normal O sea, tienen el mismo nombre Que los de Minecraft normal Pero se ven así O sea, se ven totalmente diferente Y eso, pues imagino que será Dark Forest, ¿no? O sea Sí, yo creo que sí Además, mira Esto es Forest Hill Y realmente tiene poco de Forest Hill Porque los árboles son enormes Pero no hay tantos O sea, tampoco llega a molestar muchísimo Y no sé qué está pasando por aquí No sé por qué motivo Están cayendo tantos truenos Y tantos reempálagos O sea, no sé muy bien por qué Pero bueno Dicho esto Espero que todo se esté escuchando bien Vamos a ver este bioma Porque es que no sé Cuál será lo mejor Vale, esto es jungla Vale Y hay ratones Ostras Por aquí debajo tiene que haber algo Mira, por aquí debajo tiene que haber algo Eh, eh Ah, no, no, no Están invisibles A ver Ostras, que si están invisibles Madre mía Si me llegan a matar aquí Si me llegan a matar aquí Pensaba que estaban bajo tierra No, no, no Estaban invisibles Porque al estar cargando mapa A veces no carga del todo Vale Lo matamos a esto Matamos a las ratas estas Y con esto y un bizcocho Lo tenemos Vale, perfecto Muchas gracias por los nivelitos de experiencia Y vamos a seguir con nuestra travesía Esto es jungla Vale Voy a hacer una pregunta Vale, que no sé realmente si será real o no Pero si en la jungla de Minecraft Normalmente aparecen templos Del des... O sea, templos de la jungla Es posible que en esta jungla Aparezca un templo de la jungla Imagino, ¿no? Siendo lógicos Debería de ser así No lo sé Bueno, el caso A ver si con un pelín de suerte Encontrásemos un templo especial de la jungla De... De este Surviland ¿Vale? Porque ya sabéis que las estructuras están cambiadas A ver si tenemos un pelín de suerte Y encontramos Pues un templo de la jungla Molaría muchísimo No sé si serán iguales que los demás No sé si serán diferentes Pero... Ostras, que guantazo le he dado al micro Estaría muy, muy bien Que podamos... Eh... Mira, ya estoy a 600 bloques de la casa Estaría muy, muy bien Que podamos encontrar un templo de la jungla por aquí A ver si tenemos suerte Y está igual de chetado que las casas Porque es que las casas Ya habéis visto Que son una chetada Y aún así esta casa me ha parecido un poco Me ha parecido poca cosa Esta casa me ha parecido poca cosa Porque es que... Mirad O sea, me he llevado un montón de cosas Sí que es cierto Pero ha habido casas más chetadas que esta Ha habido casas con más cositas que esta Pero bueno, aquí se acaba la jungla Empieza otra vez el agua O sea, hay... O sea... Es súper extraño, ¿vale? O sea, es súper extraño Porque es... Mmm... ¿Cómo decirlo? Es... Bioma de Minecraft... Agua Bioma de Minecraft... Agua Bioma de Minecraft... Agua O sea, todo el rato es así Lo que estaría bien Lo que estaría guay Es que, como veis, yo tengo el minimapa, ¿vale? Yo tengo este minimapa Esta es la casa en la que estábamos Y mirad Esto es un archipiélago Esto es otro archipiélago Mirad Más agua Más agua Esto parece un desierto, ¿no? No sé lo que es Mirad O sea, los biomas son súper extraños Lo que pasa es que yo lo que he hecho Ha sido ir en línea recta, ¿vale? He ido en línea recta Con un pollo Iba volando con un pollo Lo que pasa es que el pollo se mató Ostras, mirad esta rabín Mirad esta rabín Llega desde aquí Hasta aquí What the fuck Vale Puede ser Que ya sé Lo que vamos a hacer En el siguiente vídeo Ya lo veremos Bueno, el caso Voy a ir por aquí, ¿vale? Porque espero tampoco morir O sea, espero no morir Por ningún bicho Ningún monstruo Ningún animal Porque están chetados O sea, hay bichos, ¿vale? Que son esqueletos con una espada Que son una chetada O sea, te cogen Y te pegan tres golpes Y te han matado Y eso Que tienen una espada De piedra, creo que es O de hierro Si llegan a tener una espada De diamante Te cogen Y te parten por la mitad O sea, son unos bestias Vale A ver, señora vaca Estoy matando los animales Para poder tener comida Y no morirme por el camino Porque tengo que hacer Un montón de bloques O sea, tengo que hacer Seis mil bloques Hacia mi casa O sea, y además En esta temporada Ni tengo fly Ni tengo Hostias O sea, en esta temporada Hay que ir corriendo Como un campeón Que soy Señor creeper Déjame Señor creeper Déjame Vale Voy a matar estas vaquitas ¿Vale? Voy a volver a la casa Que más o menos Es el punto El punto medio El punto donde sé Donde estoy Porque es que si no No tengo ni idea Pero bueno Básicamente yo voy a volver A la casa Y veré A ver Voy a seguir explorando A ver qué podemos hacer O qué puedo encontrar Que sea épico Para un siguiente vídeo Así que nada familia Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que le deis un buen like Un comentario Que os suscribáis al canal Si es que no lo estáis Y dicho esto Yo me despido Nos vemos en un próximo vídeo Hermanos Sed felices Ostras Y adiós